A veces hay que sufrir para poder vivir He sufrido, pero soy luchoso He sufrido, pero soy luchoso Gracias de no y adiós por haber nacido así Con mucha dulzura, varios defectos El que no sufre, no vive, ya te lo dije una vez Y el que no sufre, no vive, ya te lo dije una vez Hoy hay un ritmo, un ritmo bueno Él no aguantó para gozar Hay quien dice soy la llave, no son vidas de la duda Pero con la cara dura, criticando al que sabe Hay quien dice soy la llave, no son vidas de la duda Pero con la cara dura, criticando al que sabe He sufrido, pero soy luchoso He sufrido, pero soy luchoso ¡Pita, dice! He sufrido, pero soy luchoso Gracias yo doy porque tengo mis protecciones Hoy hay quien dice soy lo que afecta a las condiciones He sufrido, pero soy luchoso Luchoso no eres si tú no lo tienes No te besas conmigo que no te conviene He sufrido, pero soy luchoso Son tan salas cosas que tiene en la vida Tiene rosas y tiene en finas He sufrido, pero soy luchoso Hay quien sabe reír, hay que aguantar dolor Lo mismo es vivir y echar pa'lante con sabor He sufrido, pero soy luchoso Conforme estoy con lo que Dios me da Yo tengo lo que lejos y no tengo que buscar más Sigo pa'lante porque yo soy luchoso 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 Porque yo soy luchoso Porque yo soy luchoso Porque yo soy luchoso Sigo pa'lante porque yo soy luchoso Sigo pa'lante porque yo soy luchoso Sigo pa'lante porque yo soy luchoso Yo tengo lo que lejos y no tengo que buscar más Yo tengo lo que lejos y no tengo que buscar más Sigo pa'lante porque yo soy luchoso Sigo pa'lante porque yo soy luchoso Sigo pa'lante porque yo soy luchoso Soy luchoso Soy luchoso ¡Gracias!